Pedro Pablo Kuczynski, líder del partido Peruanos por el Cambio, llegó hasta la ciudad de Arequipa, con el cual vamos a conversar en una entrevista exclusiva para Panamericana Televisión. Estamos con el candidato y líder de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, que llegó hasta la ciudad de Arequipa para poder conversar con Panamericana Televisión en una entrevista exclusiva. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos. Es un placer estar aquí como precandidato, porque el partido oficialmente no ha elegido todavía a su candidato. Siempre es un placer estar en Arequipa, esta ciudad blanca y bella. Empezaremos ya con la entrevista debido al poco tiempo que tenemos, sabemos que tiene una agenda recargada acá en el sur del país. ¿Y por qué los últimos gobiernos, cree usted, a su percepción, se han olvidado del sur? Por Arequipa, hace bastantes años atrás, no se ha hecho ninguna obra emblemática. El gobierno nacional no ha hecho ninguna obra emblemática aquí en nuestro país. Bueno, yo creo que las obras que hay que hacer son de todos conocidas. Empezando por la ciudad de Arequipa, necesitamos terminar la circunvalación de Arequipa para evitar la variante de Uchumayo. Dos, si bien el gobierno regional y la municipalidad han avanzado mucho en el tema del agua y el desagüe con la ayuda de Cerro Verde, hay todavía áreas grandes de la ciudad en el cono norte y otros que no tienen un buen servicio de agua potable. Eso es Arequipa. Ahora, la región, la macro región sur, hay varias cosas que son esenciales. Primero, terminar la pista que va por la costa, que va a permitir llegar directamente a Camaná para la gente que viene de Tacna o Moquegua sin tener que subir a Arequipa y volver a bajar. Eso es un proyecto muy importante. Segundo, el puerto de Corillo, del cual se habla mucho y que es un lugar que tiene muchas posibilidades por el calado de hacer un puerto que complemente a Matarani, que ya está llegando casi a su límite. Después, tenemos la industrialización del sur. Estamos exportando concentrados a China y al resto del mundo de cobre, de Cerro Verde y otras minas, por ejemplo, Constancia en el Cusco, Las Bambas, en Apurímac. Todo eso estamos exportando tierra y estamos desechando los subproductos que son metales especiales de gran valor. Todo eso se podría fundir aquí, darle un valor agregado inmenso, pero para eso tenemos que llegar a un acuerdo a nivel del gobierno nacional para que la China, que es el principal comprador de concentrados, consienta a apoyar inversiones aquí de ese tipo. El ejemplo de la fundición y refinería de Hilo nos dice cuál es el camino. O sea que yo creo que aquí podríamos tener un inmenso valor agregado si se hiciera ese tipo de cosa y en el agua potable se generarían centenares de miles de trabajos en todo el Perú si tuviéramos un verdadero plan de saneamiento. Ahora, hay muchas otras cosas de las cuales se puede hablar y ciertamente si nosotros llegamos a ser gobierno, nos vamos a ocupar del sur, del centro, del norte. Yo soy una persona que se crió una buena parte de su infancia fuera de Lima, en Loreto, en Puno. A mí me interesa viajar, viajo por tierra, veo lo que está pasando. No es cuestión de llegar en helicóptero e irse 10 minutos después. Ahora, justo ha tocado el tema de las minerías. Ha habido un gran conflicto en torno a Tía María. ¿Qué solución se le va a dar y cómo hacerles entender o que la percepción de la gente en la provincia de Islay pueda cambiar? Llegó el actual presidente, llegó y dijo mina no en una campaña en las elecciones y ahora está dándole luz verde a la mina. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cuál es la solución para Tía María en un posible gobierno? Bueno, yo advertí en los debates presidenciales del 2011 lo que iba a pasar. O sea, si uno hace una campaña diciendo no a la inversión minera y después cambia de opinión, va a tener un problemón político y eso es lo que ha pasado. Ahora, Tía María, el problema viene de otras fuentes. La fuente principal es que Tía María está bastante cerca, a 5 o 6 kilómetros del Valle del Tambo, que es una zona con un gran potencial agrícola. Actualmente hay 10 mil hectáreas de cultivo, arroz, cebollas y más abajo está chucarapi con el azúcar. Pero esta área podría cultivar 15 a 20 mil hectáreas si se hiciera la represa de Paltiture en las alturas de Moquegua, que fue una promesa de sucesivos gobiernos que se ha quedado en el papel. Yo creo que si uno habla con los agricultores y realmente empieza a trabajar Paltiture y otros reservorios en el camino, pero por supuesto, y de esa manera vamos a tener un área agrícola más grande, agricultores más prósperos y no van a objetar de la misma forma que lo hacen hoy a la mina. Hay también un tema de sueldos, porque los jornaleros que trabajan en Cocachacra, obviamente cuando llegue la mina van a querer tener los sueldos de la mina. Entonces hay que tecnificar, aumentar la productividad y de esa manera se puede tener más agua, más sueldos, mejores rendimientos. Ahora, acá en Arequipa, en el 2002 se le criticó bastante por el tema de la privatización de Gaza en el gobierno de Toledo, y ahí mucha gente lo incriminó, inclusive el expresidente Alan García estaba pidiendo su cabeza en aquella época. Yo no estuve a favor de la privatización de Gaza, a mí nunca me interesó Gaza, yo he sido ministro de Energía y Minas, he construido varias represas que fueron del Estado, Restitución, por ejemplo, que es la siguiente etapa de Mantaro. Gaza, su principal activo son dos represas, incluyendo Aricota, es un simple generador de electricidad. Yo le dije a Toledo, y de repente él se recordará, no hagamos esto ahora, pospongamos. O sea, todo esto es pura politiquería. La verdad es que tenemos a SEAL, que es la distribuidora, que es un tercio privada, siempre lo ha sido, y necesita hacer más inversiones, y de repente tendrá que ir al mercado a conseguir los fondos. Ahora, cambiando un poco el tema, ya quedó claro esto de Gaza, cambiando el tema, ¿usted está de acuerdo con la descentralización, ahora que se están dando bastantes gobiernos regionales que están siendo intervenidos por la justicia, y el tema de la corrupción salta a relucir? Mire, tenemos una racha de corrupción en el Perú en este momento. Parece que ha aumentado en este gobierno y el anterior. ¿Y qué está pasando? No hay buenos controles. Yo siempre he dicho que el Ministerio de Economía debe tener sucursales en todas las regiones. Los funcionarios de las regiones, en la parte financiera, que es la que controla si hay o no corrupción, deben ser funcionarios del MEF, que estén destacados aquí y allá. Eso ya se puede hacer con la organización de los gerentes, de los altos gerentes, que está en la ley Servir. O sea, eso es algo perfectamente ordenable. Y eso es algo que haríamos nosotros, sin duda. ¿Cómo frenar la delincuencia, cómo frenar la corrupción, y sobre todo que los jóvenes, usted que maneja muchos jóvenes, están empezando acá, por lo menos en Arequipa, a consumir drogas ya desde los 11 años? Los últimos estudios indican que en la región Arequipa estaría aumentando el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y con ello conlleva a la delincuencia. Esta es una tendencia, lamentablemente, mundial. Mucha de la droga del Perú va a Brasil, cuyo consumo de droga ha aumentado exponencialmente en los últimos 5 o 6 años. ¿Y cuál es la solución? La solución es mejorar la educación, mejorar la seguridad, y darles alternativas a los chicos, muchos de los cuales vienen de familias quebradas, donde no hay papá, mamá, no hay disciplina, y los chicos están sueltos en la calle. Y retomar eso, para cambiar el rumbo, necesitamos muchas cosas. Necesitamos mejores escuelas, educación cívica, alternativas de trabajo, y necesitamos tener un tono moral en el Perú que se ha perdido. Ahora, hablado de trabajo, la desesperación económica se viene para nuestro país. Vamos a vivir los próximos años recesión. Muchos economistas habrían indicado que llegó el tiempo de las vacas flacas. ¿Cómo ve usted, profesional en economía, usted que domina este campo, ¿cómo ve los próximos años para el gobierno del Perú y para el Perú? Mire, yo creo que a partir del próximo gobierno, si es un gobierno competente y no politizado demasiado, podemos cambiar el rumbo. Ya lo hicimos una vez. Cuando llegamos al gobierno en el año 2001, la economía estaba decreciendo, la caja fiscal era negativa, no había recursos, no había nada. En un año estuvimos creciendo al 5%, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos todo un plan económico con cambios de impuestos, facilitar la reinversión, reducir los impuestos para los que reinviertan, darle a los pequeños que se formalicen un trato muy flexible y alentador, 10% por 10 años, mucho más bajo que los actuales impuestos, y las empresas medianas y grandes que reinviertan, se les baja el impuesto al 17,5% en vez de 28% que es hoy, para promover la reinversión. Y pensamos que hay que bajar el IGB muy alto, hay una evasión muy grande en el IGB, tenemos que irlo bajando. Eso es nuestro plan, pero es mucho más detallado que eso. Tenemos un equipo económico de primer nivel, tenemos gente que ha trabajado en la SUNAT, que ha trabajado en el ministerio, que han trabajado en el exterior, y que vienen con muy buenas ideas y planteamientos. Ahora, lo que se necesita en el nuevo gobierno, es tener en el Parlamento una alianza, que esté de acuerdo con las tres o cuatro medidas básicas, que van a revivir la economía peruana. ¿Cuál es el deporte que usted practica? Mire, si esta piscina no estuviera tan fría, yo estaría nadando ahí. A mí me gusta la nadación. Squash, yo jugaba squash. Bueno, ahí he bajado un poco, porque he estado también bien ocupado, ¿no? Un poquito del ping-pong, a ver cómo vamos con el ping-pong. Yo le menciono un hombre, y usted me dice lo primero que se le viene a la mente, ¿ya? Alan García. Simpático, tiene sus problemas. Una muy buena persona, pero no sé cuáles son sus ideas. Ahí estuve con él el otro día, estuvo muy simpático. Bueno, yo le deseo lo mejor a Yamila, tiene una tarea complicada. Corrupción. Corrupción está por todos lados en el Perú. Delincuencia. Peor. Peor. Ok, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista, esperemos que siga viniendo a Arequipa, y tenerlo ya en el set de Panamericana Televisión, y poder conversar más ampliamente, de todo lo que se viene para el sur del país. Sabemos que tiene una campaña ardua. ¿Cómo va de salud? Yo voy muy bien, estoy un poco acatarrado, pero aparte de eso, perfecto. Ok, muchísimas gracias por esta entrevista, que la salud y la suerte lo acompañe. Gracias.